No hay nadie, ¿verdad? Espera, vaya la mente, tranquilízate, mi amor. Ahora, quédate. ¿Qué es ahí? ¡Por favor! Ay, bueno, este... ¿Estás listo? ¿Cómo? ¿Cuál es el labio? Mira, María, no me bote el labio al paso, me lo vengo. ¡Liste! Espérate, no. No, yo no te lo voy a botar, Margarita, la boca al diablo. ¿Qué estás desde ahí, María? ¿Por qué es para que diga Margarita, no? Yo no sé. Mira, a ver la botella, ¿qué es eso? Ahorita lo... Ay, diablo. Qué maldita cura. Ey, pero nosotros ligamos bien. Espérate. Estiqueta negra. Esa, estiqueta negra. Black Label, more. ¡Woo! ¡Y la diablo, es que ok! Diara, more, bebecita. Yo te respondo cuando yo llegue a mi casa, porque en Belaya yo no tengo horas. Pero ella me cae bien, pero yo no sé por qué ella tenga tantos problemas. ¿Qué? Ay, está loca. ¿Qué pasa? Mira, mira, mira. Hasta la mamá ni llego, mira. Es estúpida. Disculpa tuya, no mía. Siga ligando. Cállate, Diara. Que es lo bueno para usarlo. Qué es humo. Tú no sabes nada, mi loquito. Junior, tú sabes, more. Hola, José Manuel. Dos mujeres son en peligro. No te odio, Di que no te odio, Mariana. Ella te ama. Te me cae bien, Diara. De verdad. Ay, diablo. Dos mujeres son en peligro. En verdad, sí. Espérate. Fulanito de tal. Fulanito de tal mentido. Ay, tan borracha, more. ¿Por qué tú no viniste para acá? Fue el finalito, en verdad. Para la próxima, yo te voy a decir para que venga. Diablo, qué humo. En verdad, yo tenía mucho que no me humaba. Porque, tú sabes, uno quería inventar hoy. Oye, viene, el cuerpo lo sabe. Que es fuerte y ya le maría. Oye, viene, el cuerpo lo sabe. ¡Pues lo sabes! Espérate, mi puta. Sí. Qué hermosas. Gracias, more. María, nunca me invitaron. No, en verdad. Para la próxima, ven con María. De verdad, de verdad, de verdad. Mira, nos vamos a la tarde. ¡Oh, vamos a morir! ¡Ay, santo Dios! ¡Ay, padre mío! Espérate, míralo, este sitio, mira. ¡Uh! ¡Uh! ¡Jolita vaina, bolita loca! Me dan vergüenza. Mira, gente, cállate la boca, ¿viste? Salva, jomate, a ti, a sarvos. Vamos a ganar mucho más límite en el colegio que aquí. En la botella. Que solo queda un chico en la botella. ¿Qué me estás digando? Ah, José Manuel. Él está aquí en el aire. ¿Quién es? María. ¿Qué fue lo que le hiciste? Bueno, ¡uh! 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 Divino. ¿Y qué fue lo otro que yo te doy? Porque tú estás normal. María no está normal. María está normal. María está normal. ¿Tú sabes por qué? Es que yo siempre soy normal. Lo paso es que... Porque ella está en el live. Pero, mi loquita, mira, ella estaba anormal ahora mismo. ¡Ay, pero no me tires! Hola, Wilman. Ya, ya, en pose... En pose heavy. Ya, se me quitó el humo. ¡Qué maldita límite! No, que acá le damos a piquito ahora. Dale, tú primero y después yo. Dale. ¿Sí o qué? Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí. ¿Qué sí? Dale. ¡Niau! Por amor. Andamos rotos. ¡Qué maldita caliente! Espérate, Mara. Ven, ven, ven. ¡Esta es pide caliente! Sí, no quiero. Así es lo que está en pila caliente. Mira, Mara. ¡Qué maldita límite! Hace a la que me tape la garganta. Ay, qué maldita límite. Pero, ven, ven. Pero, ven. ¡Qué maldita límite! marian que no te conozco es que tú nunca salió conmigo mira jenny fue la prima mía jenny tiene que venir a mi casa para con coro marian tu debería venir a mí te voy a fucking el diario aviara ya está borracha diablo qué estúpida loca es que el diacho es que ligue el vino como eso fue un lío no liguen señores es malo para la salud por qué se puede estoy viendo bebiendo sin mí más de la república mexicana jenny te estamos esperando su puerto diara mira la otra semana venimos para acá después de la clínica que fue dime tú me dices soportamos no sé diario no mentira no mentira para que no sé quién conmigo después me dejen de seguir es así si tú si viene el de soportamos en un galón que tiene compra de dónde me dejaron a julio julio está estúpido en la casa muchacha julio no quiso salir hoy me gusta la más blanca y aparte es la más loca pero cuál es la dólar más blanca es tú estúpida diga que diga marian el diablo pero ya estamos diciendo diara real no la otra semana venimos para acá después de la clínica la borracha da para hablar mal con hombres que no con caminen mujeres ser hombre que no caminen con mujer así mismo jenny díganle que si no llegan con su bebida que no lleguen que no lleguen que no lleguen no lleguen pero te voy a llevar así para tú ya tú ya esa prima a mí al final la peor yo la amo muchísimo jenny tía veo cómo está ah mira él trae un galón también tú puedes venir a mi casa maria hasta ni sabe leer no lo que pasa es que estoy media tu sabe tu lo que te apete yo sé leer lo que pasa es que es medio tonta quien es ese? él va a traer un galón pues traigo un galón si tulito tulio ah tulio dije la borrachera estúpida ay dios diara que amor no te pongas así cármate love you baby love you more jenny te conozco que haces bebé que hacemos? que tú estás viendo? no estás aquí después de bebé en mi diámetro en mi diámetro en mi diámetro pero mirame los dientes en mi diámetro en mi diámetro y no la boca llena el aire dime diara entonces tú quieres hablar con marian y no conmigo diara pero deja tú me dices el biche no 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 achi no de donde son ustedes? de santiago de santiago el dijo que va a traer un galón de santiago donde esta el luti di que quien es ese? di que quien es ese? va a traer un galón jajaja este es de universidad tulio 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 estoy en New Jersey el de New Jersey mira mi mi loki oye suerte como tú la ilusión así? dime como un galón como un galón con eso no se relaciona mira a jeveli que que fue conchales jeveli mi chula jeveli mori mira a la mujer si vorra la runa esta muy vorra estamos contenta cual de ellos cual de ellos de que? Kevin mori pero mori durante mucho en traja Y yo también vine a consultar a fregar. Déjame ver la que tiene los lentes enteros. Déjame ver. Una mami. Una bebesita. Bebesita. Estás de Venezuela las dos, sí. Somos de Venezuela, madre. Venezuela, no te jodes. No jodas tú. ¿Cómo hablan la Venezuela? Yo qué te voy a hablar de Venezuela. ¿Y ustedes? ¿Están borrachas? Loca, casi nada. Así mismo como dice Diana, casi nada. Mira, mira, espérate, mira, mira. ¿Otra viendo? Otro traguito. ¿Otra viendo? Otro traguito. ¡Otra traguito! Dale, tú mismo te lo das porque es que tú me lo hagas de que yo. Espérate, espérate, que tú me lo hagas de allá. Tú me lo hagas de allá, así que mira, a ver. Ven, dale, dale. Ay, pero... Chama, pero eso está caliente. Rata, está en borracha. Ay, mi madrecita. De verdad. Me gustaría que me regale el WhatsApp, la que tiene los lentes. More, que regale tu WhatsApp. Nunca fue así, more. De verdad, bájate esa nube. Paren, basta. Un chat por mí. Vamos, amor, un chat por ti, porque yo te amo. Espérate, espérate, espérate. Ahora, tú primero, tú primero. No, 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 no. Porque yo no puedo morir. Diara, porque... Diara, porque yo te amo. Oíste, Diara. Porque yo te amo. Yo te voy a... Porque yo te amo, Diara. Están los que hicimos, verse... ¿Qué fue lo que dijo el loco? Esa vaina está... Mucha, ya tú no sabes nada. Eso se siente a dar más allá. Ábate en el pecho, ver. Lo siento. Y tú lo dudas, ya me lo siento, universo. Aquí no damos números. Así es, more. Aquí no damos números. Salud, bebé. Bebé, te amo. Baby Michi. La reto es que se tome un beso. ¿Y quién está jugando el reto, verdad? No. Ven, ven. Él nos dijo, ¿dónde? ¿Un besito? Ya. ¡Maren! ¿Qué vas a hacer, nenas de ustedes? Váyanse para Megacentro, que está allí yo, Sarante, en vivo. Y yo qué sé quién coño es. ¿Quién es, niño Sarante? Un salsero, un bachatar, o sea, yo. María, ella está juma. Loco, en verdad, sí. A mí se me nota de porpida, no sé por qué. Pero ya, Meli, ven para acá. Tú vas a dar un concierto. Di que ver... Ay, pero ya te lo que... Loquillito, di que ves. Y este maldito loco, ¿dónde salió? Dime, Diana. Y se le pegan a un tigre en la boca. En la boquita no more. Es que yo nada más beso a hombre. Tú me excusas. Ella es mi mejor amiga, tú sabes. Y la que está ahí en el live, Diana. Pero... Yo lo acepto, Diana, tú mejor amiga también, ya. Y ahora eres mi mejor amiga. Las dos, podemos compartir. Yo no soy egoísta. Ninguna son egoístas, mi loquita. Tú supitrame. Ella dos son mi mami chula. Las dos. Pero yo no le digo eso en la boca. Nunca fue así. Vengo de parte de Fernando y David. De Fernando y David. Y se le pego a decir, ajá, vengo de parte de Fernando y David. ¿Quién es Fernando y David? Exactamente. Sí, tenía que decirme antes. Yo acabo de llegar a mi casa. ¿Y por qué no viniste para acá? Diablo. Mira, Diana, mando. Vuelve para mi bebé, responda. ¿Qué verdad lo que es? ¿Y hay tres ejemplos? Jamás. Yo no quiero eso. Ay, mi madre. Pero qué loquita. Amiga, pero dime, amiga. ¿Cómo fue que tú dijiste que tú no quieras el qué? ¿Eh? Ah, no, era mami. Mira esta, hasta maquillada. Ay, Dios mío. Ay, César, no la vayas a buscar. Hoy dejala dormida ya. Pero, Fernando, que está conmigo el técnico de qué. Pero mira. Espérate, espérate, espérate. Que no lo hagas, tío. Por favor. Espérate. Fernando, que está contigo el técnico de informática y David, el técnico de constibilidad. Ah, ya. ¿Estás contigo? Ok. Porque a mí no me dio la tupa de parte de David, si no está conmigo contigo. Claro, ¿qué es, Julio? ¿Cómo estamos? Para que te poste, poste. Para que te poste, pa. Ay, mi madre. Y mami, Diara. Se puso más lento en live. Claro. Sí, mediante en live. No, no es por eso. Obviamente. El internet de ahí, ¿dónde tú estás? No voy a tener el celular, no mi internet. No, yo también puedo pensar a mí. Peor, sí. ¿De internet? Peor el internet. ¿De internet de ahí? ¿Cuál? Dije con la otra llamada. Y ese tal Tulio. ¿Quién es Tulio? El del galón. Macuto. Tú me traes mi galón en casa. María, dile a María lo de Macuto. 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 Sí, Macuto. Macaron a Macuto. Pero Macuto, tú eres loco. Ellas tienen el net de paquetico. ¿No te dicen? Ellas tienen el net de paquetico. Ah, pero more, pero ponlo tú. Bueno, tú. Mira, yo no me quejo. Ay, santo. Pero, ¿cómo me quejas? Tulio, en esa foto que tú tienes de Belfil, tú estás muy bonito, muy guay. Esa diaria, es me enamoradiza. Señora, yo no le creo. ¡Diache! Sandojo. Tú no estás yendo a él. Tulio. Tulio. Tuliocito, bebé. Tuliocito. Flowy, mira. Flowy con mi pinta. Amor, espérate. Es que esa cara está rayando todo. Candy no sale del live. Ella, ella... No, porque anda, ella... Ella es el final. Salga allí. Salga allí. Salga allí. ¿Qué es lo que llaman esto? Que tú vas a tomar un saludo. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¡Diache! Mira, Diana, tú tienes que venir para acá. Bueno, amiga, vuelvo porque está lentísimo. Ay, amigo. Adiós, more. Adiós. No los ojo. Bye, Tulio. Sigue así de bello. Beso. Bye, Tulio. En verdad, yo voy a quitar a Beti que para que no se me vea el vino. Pero mira, porque es un peor. No, nada, bebé. Saca de mi boca. No, ¿qué pasa, pues? Señora, ya yo me fui del live. Hablamos de... Dígalo, sí, gente. Ni lo que realmente nos pide gente ahora que estamos a fumar. Esta gente le está pasando una vergüenza. A Chinua. A Chinua. Me dejaste en visto, Noel. Bebé, te voy a responder ahora por WhatsApp, ¿oíte? Está bien. Está bien, bebecita. Te amo. ¿Te diste yo, mamá? Buenas. Yo también, mi amor. Adiós, moros.